Música He visto entre los árboles tu perro, que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú Música El sol se ha levantado por mi guante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Música Música He visto entre los árboles tu perro, que jugaba con el viento Música De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú Música El sol se ha levantado por mi guante y el mar te está mirando desde el sol Música Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Música Corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor Música La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor Música 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 ¡Gracias!